Con las temperaturas elevadas tenemos que tener en cuenta que es muy importante mantener una hidratación correcta. En el caso de las mujeres lo recomendable es una ingesta de 2 litros promedio y en el caso de los hombres de 3 litros promedio. Tenemos que tener en cuenta de que la deshidratación puede conllevar a presentar dolores de cabeza, cansancio y muchas veces descompensaciones. Para prevenir esto es muy importante que incorporemos agua preferentemente y evitar todo tipo de bebidas como son las bebidas azucaradas o bebidas con gas que en este caso no conllevan a una hidratación sino una deshidratación. Una forma fácil de saber si estamos hidratados o deshidratados es a partir del coloración de la orina. Como podemos ver si la orina es muy oscura significa que estamos deshidratados y necesitamos incorporar mayor cantidad de agua para revertir este estado de deshidratación. Lo ideal siempre es que nuestra orina sea lo más transparente posible que de esta forma evitaríamos la deshidratación corporal.